La Agencia Nacional de Tránsito realizó un simulacro de siniestros en motocicletas con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y como parte del Día Mundial en Recuerdo a las víctimas por accidentes de tránsito que se rememora cada 17 de noviembre. Esta actividad trata de un simulacro, el simulacro trata del choque entre dos motocicletas, la una motocicleta venía exceso de velocidad y en la otra motocicleta el conductor venía bajo los defectos del alcohol al momento de conducir. Entonces, como podemos nosotros visualizar en los heridos, los heridos son alumnos del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo, quienes se encuentran en clases para la emisión de su licencia profesional. Entonces, a través de esto estamos articuladas las instituciones desde la llamada Alecu 9-11, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Fiscalía de Napo, también que debe estar por llegar en el tiempo pertinente. Es importante este tipo de actividades para que la ciudadanía conozca que a través del gobierno central del Nuevo Ecuador estamos articulados, sus autoridades nos encontramos en territorio y los tiempos de respuesta de cada autoridad cada que sucede un siniestro de tránsito. Al momento tenemos 16 personas fallecidas por siniestros de tránsito en la provincia de Napo, en lo que va del 2024. Con relación al año anterior, las cifras del 2023 finalizamos con 16 hasta el 2023. Hay que considerar que este año, en febrero, existió ese accidente lamentable cerca de las cavernas Cumandi, donde perdieron la vida cinco personas por un choque similar entre motocicletas. La avenida Muyuna fue cerrada como parte de esta acción, en la que participaron, además de la NT, entidades de seguridad como Policía, Bomberos y Cruz Roja, escuelas de conducción asentadas en la ciudad y el Sindicato de Choferes Profesionales de Napo, todos unidos para que el índice de accidentes disminuya y las víctimas de tránsito sean cada vez menos. Entonces estamos midiendo las medidas de respuesta, como llegó la policía, llegó el distrito de salud, entonces la cual queremos ver las medidas de respuesta inmediatamente, estamos comprobando con las entidades de socorro. Con edición de Yochichán, informó Hernán Barros, Noticias del Día.